Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Desciende hoy tu amor Desciende hoy tu amor Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Desciende hoy tu amor Manda la lluvia De tu amor Manda la lluvia Un muestro Y Dios manda la lluvia Manda la lluvia Y Dios manda la lluvia La lluvia, el consejo de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiale Señor. La lluvia, el consejo de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiale Señor. La lluvia, el consejo de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiale Señor. La lluvia, el consejo de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiale Señor. La lluvia, el consejo de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiale Señor. Necesito tu verdad en mi caminar. Nada se puede comparar a tu majestad. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. La nube de tu gloria, desciende y llega a este lugar. La nube de tu gloria, me transforma. Dame tu gloria, me transforma. Dame tu santidad. Dame tu santidad. Ven, visítanos, Señor, y muévete aquí En Ti esperaré, envuélveme con Tu amor En Ti esperaré, envuélveme con Tu amor La nube de Tu gloria Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Nada soy, si no tengo amor De nada me sirve lo demás Mi cuerpo quemar O dar de comer a los demás Porque el amor Es sufrido y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita El amor no guarda rencor No se goza de lo injusto No se goza de toda la verdad Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor de Dios Porque el amor Es sufrido y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita El amor no guarda rencor No se goza de lo injusto Más se goza de toda la verdad Todo lo sufrido y es benigno Todo lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor nunca deja de ser Tu amor nunca deja de ser Tu amor nunca deja de ser A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Más grande que estar a tus pies Me inclino a ti Señor Tú eres el amor de mi alma Quieres a tus pies Libre a mi alma Todo entrego a ti Me rido a tus pies Señor No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Angelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ganar tu espíritu Ganar tu espíritu Ganar tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Derrama tu Déu amado, déu amado Déu amado Déu amado Déu amado Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste de alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy Oh, 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 oh Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Tu Hijo soy, Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a Ti, Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, Tu Hijo soy, Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a Ti, Abba, Padre, Tu Hijo soy El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta Nunca deja de ser, nunca deja de ser El amor es paciente, el amor no es orgulloso No guarda rencor, no guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor El amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá, por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza, mi fuerza está en tus promesas Mi fuerza está en tus promesas Tu nunca me fallarás Tu nunca me fallarás Si tengo bondad Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor, es tu amor Es tu amor, es tu amor Permanece en la fe, la esperanza El amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza El amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Que me alcanzó Eres tu amor Es 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 tu amor Música Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En esas mi seguridad Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco De tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Los velos están cayendo Y hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me levanta Es tu amor que me sostiene El que me levanta 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 Me da seguridad El que me levanta Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo 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 Mantente firme en la esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tienes que hablar